¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. La basura. Ese ha sido el pie de Aquiles de muchos alcaldes. Muchos, cuando fueron candidatos, básicamente usaron eso para atacar a los que eran alcaldes en aquel entonces. Y cuando ellos llegaron a apoderarse de la alcaldía en esta nueva elección que acaba de pasar, pues resultaron que fueron igual o peor a sus antecesores. Uno de ellos es el alcalde de Mexicanos, quien hoy ha lanzado un pequeño spot que a mí se me hace un poco extraño. Pero veamos cuál es su conclusión. Lo voy a poner en contexto. El de la izquierda es el señor alcalde de Mexicanos, es decir, él, Saúl Meléndez. Y este es un ciudadano que según él lo ha cachado, que está tirando basura y que viene de otro lado. Es decir, que él culpa que otras personas de otros municipios llegan a tirar basura a mexicanos y que por eso es que el mexicano está inundado en basura. Entonces, vamos a ver en contexto y dígame usted qué es lo que ve de extraño. ¿Le parece? Vea. Este señor, este señor nos viene a tirar desechos sólidos del municipio de Ayutrux, de Peque. La va a traer y nos viene a dejarlo aquí a mexicanos. Esto no puede ser. Tiene que ser sancionado por ir a respetar el orden público. No podemos permitir el tiempo. No anda documento. No anda documento. Pero sí, vamos a aplicar un asunto. Bueno, ahí se lo dejo. Mire, le hago la primera pregunta. ¿Quién? Yo no sé. Y es que ni los pandilleros, es decir, los pandilleros, ante el cuestionamiento que pueden llegarle a ser o algún tipo de acusación, es que los pandilleros, sí o no, que por lo menos hasta rifan la mara, pues. Pero no se quedan así. O por lo menos salen a desmentir. Por lo menos dicen, no, miren, ¿saben qué? La verdad es que es verdad lo que están diciendo. Oh, no, no, todo eso es un timo. Pero nunca están con esta reacción. Y dice que le van a poner una multa y no anda documento. ¿Y cómo le van a poner la multa si no anda ningún tipo de documento a él? Y dice que desde Yotuxtepec, él viaja hasta mexicanos para tirar la basura. Ahí comienza él. Mire, tranquilo, con un teléfono, el alcalde de mexicanos. Bueno, es de parte de nuevas ideas del alcalde de mexicanos, para que se enteren, ya van a llegar las elecciones y es bueno que todos sepan qué bandera política está en sus municipios. Oiga, y de paso le pregunte a usted, ¿y el alcalde que lo está gobernando lo hace bien o lo hace mal? Déjeme abajo en los comentarios y dígame, el alcalde, por ejemplo, de la Unión es de tal partido y lo hace muy bien. Un buen trabajo. El alcalde de Santa Ana lo hace muy bien y es de tal partido. El alcalde de San Salvador es de un partido tal y lo hace pésimo. Déjeme abajo en los comentarios porque ya van a venir las elecciones. Y yo dudo mucho que usted otra vez caiga en el timo de la N de Nayib. Creo que hoy usted tiene que ver quién ha trabajado por usted. Veamos. Ahí está con el teléfono. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se le olvidó. Este señor nos viene a tirar desechos sólidos del municipio de Ayutub, Estepec. La va a traer y nos viene a dejarlo aquí a Mexicano. Esto no puede ser. Tiene que ser sancionado por irle. Oigan, pero qué señor más noble, sí o no. O sea, él está bien chilling. Es más, hasta se parece a las gafas que yo tengo por este lado. Mire, está así bien tranquilo. Bien chilling. Así. Mire, usted viene a tirar basura a otro lado. Tiene como que ha alcanzado la paz universal el señor. Yo así lo miro, como que ha alcanzado la paz universal. Mire, a veces no leo bien porque tengo dos reflectores. Mire, ahí los puede ver. O sea, el señor ha alcanzado la paz universal, la paz cósmica. Porque no se inmute en ninguna acusación. El orden público. No podemos permitir el tiempo. No anda documento. No anda documento. Pero sí, vamos a aplicar una sanción. ¿Qué señor más cachimbón, sí o no? Bueno, supuestamente este sofá grande, él lo traía en esta carretilla de sorbetes y lo traía desde Ayutuxtepeque para irlo a tirar ahí. Mire, yo no sé, pero yo pienso que esto es fingido. Y siento que este alcalde de Nuevas Ideas no da el ancho y está culpando a gente que dice que viene desde otro municipio para tirarle basura ahí. Y que casualmente, imagínate, o sea, el alcalde, que casi no suelen hacerlo, pero anda en territorio, ching. Y casualmente, observa cómo el señor viene desde Ayutuxtepeque jalando para tirar este mueble, supuestamente este mueble ahí. Y le da chance para hacer el spot y que el señor ni se inmute ni haga nada. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina usted de estos alcaldes? Y bueno, déjeme abajo en sus comentarios. Y yo sé que a usted probablemente no le gusta que mencionemos estas cosas porque son de un partido probablemente que usted tenga amor, pero las cosas malas, brother, hay que decirlo. No podemos ocultarlo, sino el país no va a cambiar y nos volvemos parte del problema. Tenemos que depurar al partido Nuevas Ideas para que llegue a tener pureza. Yo calculo que en unos cinco años el partido Nuevas Ideas tendrá esa pureza que probablemente todos esperamos. Así que ahí se lo dejo. ¿Usted qué cree? ¿Que esto es espontáneo o qué? Le dejo y déjeme sus comentarios. Saludos a toda la familia en la nueva revolución en mexicanos. Hasta pronto.